Bien, bien y bien, mis pequeños drugos. Como ya sabéis, el pasado fin de semana pudimos jugar bloque construido de gremios de Arávnica. Es cierto que solamente hay una colección ahora mismo en gremios de Arávnica, pero bueno, fue suficiente para pasar un buen ratillo. Como podéis ver, estoy jugando con una baraja Boros. Tampoco me lo pensé demasiado, la verdad es que no da para mucho, efectivamente. Si hay 5 gremios, pues hay 5 barajas. También es cierto que cada una de ellas se puede construir de una forma distinta. Así que lo que vamos a ver es el evento, cuando lo jugué, las partidas que estuve jugando, os lo habéis comentado, un poco así como en diferido. Bueno, podéis ver ahí que tengo una mano de una sola criatura. Es uno de los problemas que fui arrastrando con esta versión Boros que cree que lleva pocas criaturas. Pero luego está compuesta de una serie de hechizos bastante poderosos, como estamos viendo Tribunal del Conclave, por ejemplo, o Espiral de Lava. Son anticriaturas que sabes, bueno, antipermanentes, alguno de ellos, que sabes que van a poder lidiar con cualquier cosa que te pongan delante. Y afortunadamente hemos robado una segunda criatura, lo cual son buenas noticias. Esa criatura, si se les escapa de las manos, se los comen. Hay diferentes formas de hacer la Boros, de todas maneras. Yo he jugado más bien una Boros de Mentor, pero también se puede jugar una Boros sencillamente de Winnie, o sea, una Boros de visillos pequeños y a correr, ¿no? Parece que nuestro oponente está jugando a Golgari. Las Golgaris, en el fin de semana del bloque construido, se viven bastante. Fundamentalmente las que vieran con estrategias de cementerio, ¿no? Como esta que tenemos delante, ¿no? Que según empieza, pues ya empieza a tirar cosas al cementerio. Nosotros aquí tenemos un ataque muy fácil. Pensad que el bicho nuestro tiene que dañar primero. Por tanto, mata al suyo automáticamente sin recibir daño. Además tiene vigilancia y arrollar, o sea, es que lo tiene todo, ¿no? Jugamos nuestra segunda criatura. Aquí ya la curva de mana se nos ha roto un poco. La verdad es que no tiene apenas criaturas de coste 1, la Boros, los pajarillos, el pájaro este que tiene Light Link. Pero vamos, todo empieza en el coste 2, básicamente, prácticamente este mazo. Además la versión que llevo no es la que estaba comentando antes de criaturillas pequeñas, sino que es la Mentor. Entonces, claro, empiezas en el coste 2 y no tienes buena curva, muy limitado. Pero ahora mismo el bloque construido está guay. Yo quiero que lo traigan algún fin de semana más. Y en un futuro, en un futuro no muy lejano, dentro de unos días, no dentro de unos días, dentro de un par de meses, cuando salga la siguiente colección de Gremis Drávnica, la segunda colección, la segunda expansión, pues podremos disfrutar enormemente de un bloque construido ya con dos colecciones, ¿no? Aquí decido ir a lo loco y darle más 4x4 a mi bicho para pegar un porazo gordísimo, porque pensar que tiene doble strike, entonces lo subes a 5, o sea, pegas 10, básicamente, y ya tienes media partida hecha. Otra opción habría sido matar su criatura. Yo creo que ahora, visto a posteriori, debería haber matado su criatura, haber matado 3 vidas, y haberme quedado con el otro dopador. Y la mato a posteriori con la espiral de lava. Bueno, eso es una jugada un pelín arriesgada, aunque pienso, bueno, ahora que juegue lo que quiera, yo juego el tribunal del conclave, sigo atacando, lo dejo a dos y ya está prácticamente ganada la partida, ¿no? Habéis visto que le han cambiado la animación al escarabajo, o sea, cuando tú lo pinchas, ahora sale como una estela morada detrás de él corriendo. Aquí salgo perdiendo, porque gastar un tribunal del conclave en esa criatura que acaba de jugar él, pues es una tontería, ¿no? Es una pérdida para mí. Me pone muy nervioso ese escarabajo y ahora que sale un colorcillo azul, lo mato todo el rato. Vale, aquí hemos hecho un buen robo, un robo excelente, que nos permite atacar sin miedo con el swift blade, sobre todo, con el que tiene doble strike, porque ya no puede morir. Y el oponente decide conceder. Creo que no moría, a ver que eche cuentas. No, no moría, pero bueno, concedo igualmente, bueno, peor para él. Bueno, pues bien, empezamos 1-0 este evento construido de gremio drámica y vamos a por la segunda, contra una Golgari. Hemos comenzado. No sé cuál es la mejor baraja, o sea, a ver, ya digo, hay básicamente cinco barajas, una de cada gremio. Luego cada una de ellas, yo creo que se puede construir de dos formas distintas. La Golgari contra la que hemos jugado es la de cementerio, pero hay otra Golgari que es simplemente mid-range. La Goros que hemos jugado nosotros, la hemos jugado más bien estilo, pongamos mid-range, mentor, ¿no? Y luego hay otra versión que es más de criaturillas pequeñas. Con Dimir pasa algo parecido. Con Dimir se puede construir con el objetivo de ser una baraja que abusa de la habilidad de escrutar, con criaturas que crecen al escrutar y cosas de ese estilo, o sencillamente puro control, ¿no? También hay dos versiones para la Dimir. La IZ, la IZ también tiene dos versiones. Una versión de control, con la que intentas llegar a Dimir mi Z, con counters. Quizás puedes llevar algún draco. Y luego hay otra versión que es la de Fenix. Igual que está en estándar la versión de Fenix, pues en lo que he construido también. Y es bastante buena. De hecho, diría seguramente la versión de Fenix aquí sí que es la mejor baraja del formato. Como veis, aquí sí tenemos la salida buena. Tenemos primer turno, tenemos segundo turno, y ahora en el tercer turno puedes permitirte dopar al Trasgo para poner contadores más uno más uno por el Mentor del Trasgo a tu Swift Blade. A ver, no recuerdo exactamente. Si quieres dopar con el Mentor al otro, tienes que, eso es, doparle a tu Trasgo antes de atacar para que salte la habilidad de la pila. Si lo haces después de atacar, ya no salte la habilidad de la pila, ya no pones Mentor sobre la taqueta. Decido eso y jugar tierra girada. Es muy difícil, la verdad, tomar esa decisión. Porque, ¿qué prefieres? Presencia en mesa, o hacer que tu criatura sea mucho más relevante en la partida. Aquí, claro, aquí digo, vamos, para dónde. No me ha matado el turno anterior, no me va a matar este turno tampoco, ¿no? Y ya sube a tres el Swift Blade, y ya pega muchísimo, claro. Fijaos ya... Ahora juego tierra. Ahí no sé qué ha pasado, que se ha saltado la prioridad. Sí, ahí fue un bug o algo extraño. Bueno, no he jugado tierra de turno, ¿verdad? No, no he jugado tierra de turno, pero fijaos, he atacado y ya se ha saltado la prioridad automáticamente. O sea, fue un bug casi seguro. Tendría que haberlo reportado o no lo reporté. Y me acabo de acordar ahora. Por cierto, en la parte izquierda, podéis ver la lista de baraja completa que jugué en este bloque construido. Estamos esperando que vuelva para poder seguir trasteando un poco. Bueno, la verdad es que, claro, el fin de semana me vino fatal. De hecho, el fin de semana jugué dos torneos presenciales. Jugué un... El sábado jugué un pre-PTQ de sellado, de Gremis Ravnica. Y el domingo estuve jugando el Itaca Challenge, el Itaca Open Challenge de Modern. No me fue bien en ninguno de los dos. Pero, bueno, el Itaca, en el Open Challenge este de Modern, empecé 2-0 con una Death and Taxes Modern. Ya me estaba yo ahí creyendo que iba a ir bien la cosa y no a perder palme las dos siguientes y a casa. Ya con esas dos derrotas ya no tienes opciones a hacer top 8. Así que nada. Bueno, aquí, bueno, ya estáis viendo un poco la variedad de la lista de la braja. Ahora, porque el jefe de la legión este, el legionario, no había salido todavía, ¿no? Es una carta excelente contra Control. Hay que ser educados y nos saludan a nosotros. Vale, jugamos tercera partida. Por cierto, la anterior no sabemos muy bien qué era. Era una IZ, pero no sabemos muy bien de qué iba, porque creo que no había llegado a jugar prácticamente nada, ¿no? Volvemos a jugar contra la Golgari y vuelve a ser la Golgari de Cementerio. Aquí decide matar a su criatura en lugar de jugar la mía, porque es que no lo estoy viendo muy bien. He jugado dos montañas, ¿verdad? Y claro, me he quedado una mano sin llanuras. Es un poco arriesgado el tema. Este teo llevas las mismas ocho tierras dobles que llevas en el Modern. Digo, en Modern, perdón, en el Standard. En el Standard llevas cuatro Shockland y cuatro Checkland. En bloque construido no está la Checkland. Entonces la tienes que cambiar por portales. Pero al fin y al cabo, este teo del portal entra girado sí o sí, pero al menos tienes el mismo acceso al mismo número de tierras dobles, de tierras que dan dos colores distintos, ¿no? Así que no sueles tener demasiados problemas de mana, la verdad. Aquí nos ha mostrado una mano de montañas y lo hemos pagado un poquillo. Vale, aquí tenemos un poquito complicada la cosa. Y tengo que pensar un segundo. Si juego, por ejemplo, un legionario de estos tragos que pone tokens para intentar jugar el tribunal del conclave su 3-4. Su 3-4 nos hace bastante daño, porque fijaos que se salta también el golpe de justicia. No lo mata. Y... No es una decisión fácil. Decido jugar el Swift Blade en primer lugar y supongo que ahora caerá un tribunal del conclave en Mejido, todo y ya está. Es que si no es 3-4 te bloquea demasiado. No, no decido hacerlo. Ah, vale. No sé muy bien por qué, pero podría haberlo hecho perfectamente. No he sido muy óptimo al usar el maná. E incluso aquí podemos bloquear a su 3-2, que cuando mueve sus criaturas él roba cartas y con el 1-1 nuestro podríamos bloquear con el Swift Blade. Decido comérmelo, bajamos hasta 11 y parece mentira, pero una baraja de Golgari nos está poniendo un poquito en apuros. Vale, aquí una decisión importante que el criaturo va a sacrificar. Él va a sacrificar seguramente la propia que acaba de jugar al Defunt de Plagas y yo como veo que va a ser difícil hacer crecer el Swift Blade decido sacrificarlo. La isla de los portales que os decía entra en juego girado sí o sí, por eso bloque construido es un poquito más lento. Aquí él, claro, al haber forzado un poco los ataques y el Defunt de Plagas se queda sin bloqueadores, así que deja vía libre clara a nuestro jefe de guerra de la legión. Aquí, claro, al haber hecho eso ya nosotros pues hemos ganado un montón de presencia en mesa y el siguiente turno él ya tiene que pensarse si ataca de una manera tan agresiva como atacó antes girándose completamente, ¿no? O una Brasca. Brasca en este momento no es buena porque Brasca es buena pero más avanzada la partida y decide de matarnos el jefe de la legión. Lo cual, él no sabe que tenemos otro hermano y encima tenemos Removile para parar un tren y manás suficiente para poder jugar el Removile. A ver, supongo que juego... Ah, no, decido ir con el Removile por delante además con el Removile que hace daño según la fuerza. Aquí la decisión es bastante compleja, ¿eh? Yo creo que todos los escenarios posibles te llevan a situaciones similares en las que tienes que girar todas tus tierras o bien todas tus criaturas para convocar o jugar el jefe de la legión y pasar el turno prácticamente porque no puedes atacar porque tiene un 3-4. Entonces al final decido optar por eliminar sus criaturas quizás siendo un poco gril, pero también con una ventaja si os dais cuenta, ¿no? que ahora atacó y mató a Brasca. Así que esa es la decisión que acabé tomando. Ya digo, las otras decisiones a lo mejor eran más eficientes en cuanto al uso de mana y en cuanto al posicionamiento en mesa pero a lo mejor no permitían quitarte a Brasca de en medio, ¿no? Bueno, visto así, está bien. Ahora posterior esta jugada sí me parece correcta y eso a veces uno pues ve una jugada y la resuelve de una manera y dos días después lo vuelve a ver el vídeo y dice, anda, pues a lo mejor lo habré resuelto de otra manera. Vale, aquí nuestro oponente ha perdido todo lo que tenía juega un blocker un blocker random que va a morir sí o sí ante cualquier tipo de bloqueo que haga contra nuestras criaturas quiero decir y robamos un segundo tribunal del conclave que obviamente me quiero me querré guardar supongo para una criatura más importante que un 3-2, ¿no? que ya no hace nada tiene alcance pero no tenemos criaturas voladoras salvo Aurelia que Aurelia no nos ha salido todavía queremos Aurelias ¿qué pasa aquí? Vale, jugamos el jefe de la legión tenemos o bien un dopador o bien convocamos y bueno vemos que pasamos fase de ataque el oponente está pensando se ha quedado en 4 tierras vale, tenía anticriaturas para nuestro jefe de la legión o sea, es el segundo que nos mata podemos y no podemos hacer nada contra eso así que lo aceptamos y seguimos hacia adelante vale, aquí es la opción lo que estoy pensando si jugamos la integridad antes de atacar hacemos que nuestro bicho pueda hacer mentor sobre el token él obviamente ahora mismo ya sí que se ve un poco forzado a bloquear al token que al menos lo mata así que ya habéis tenía dos opciones o atacar y ido para el bicho al que bloque pero con esta opción entra más daño y su vetro la pierde igual así que sí lo veo perfectamente correcto tenemos todavía un removal de backup ahí esperando a ver si nos juega pero ojo que él tiene ahora ya tiene la quinta tierra pero tiene otras 5 cartas en mano se ha quedado un peinio atascado aquí empieza su parte me preocupo bastante porque empieza su parte de ventaja de cartas ahí hemos hecho un robo brutal el robo de Aurelia ahora mismo en este momento es brutal no podemos jugar el tribunal del conclave también este mismo turno pero al menos ya sabemos que cuando juegue el difundeplagas el siguiente turno salvo que tenga dos removal en mano vamos a poder hacer sobrevivir a la Aurelia y empezar a atacar con ella el siguiente turno y aquí quizás darle más 2 más 0 a nuestra criatura a la otra criatura vamos y empezar a atacar aunque nos bloquee y nos lo mate tampoco habría sido mala opción no lo hago decido no atacar pero nos habríamos quitado su 3-4 de en medio entonces su difundeplagas es peor peor todavía quizás ahí sí bueno pero el difundeplagas así sí nos habría matado la Aurelia claro entonces no parece que estuve más lúcido en el momento de la partida que en este momento vale recupera criatura del cementerio nos mata Aurelia no había caído en que podía tener un descubrir con el cual se recupera criatura del cementerio y nos mata nuestra criatura pero bueno no podemos hacer nada contra eso o sea si lleva descubrirlo lleva vale aquí sí que estamos en una buena posición porque hemos robado el tercer jefe de la elección podemos hacer un tribunal del conclave sobre su sobre su 3-4 y de esa manera ponemos token el token sobrevive atacamos y su difundeplagas ahora sí que es malo su difundeplagas ahora mismo es muy malo porque vamos a sacrificar el token bueno como ya sabéis cambiaron hace poco en el monedica arena el tema de las criaturas que están obligadas a atacar no atacan automáticamente veis que me salía un símbolo de exclamación sobre la criatura y no me dejaba atacar tienes que hacerlo manualmente pinchar sobre ella eso ocurre con este tipo de criaturas como los tokens del jefe de gana de la legión y también ocurre con el juggernaut el juggernaut que está reeditado en estándar es una de las cartas más míticas legendarias históricas de magic y al principio de la historia de magic era buenísimo por 4 era un 5-3 punto bueno tenía una pega que tenía obligatoriamente que atacar cada turno y esa carta era de las mejores que había y ha sido reeditado varias veces y claro ha pasado sin pena ni gloria por estándar vale aquí nuestro plante está muy contra la pared el difund de plagas parece que no le sirve necesitaría el tener otro red mobile o alguna criatura gorda no parece que lo lleva de un whisperer el susurrador de la fatalidad porque nos lo habría jugado claro lógicamente el susurrador está muy roto en este formato opta por matarnos el jefe de guerra en la legión aquí juego la criatura antes de atacar sencillamente porque él ya no puede hacer nada en respuesta bueno puede tener un hechizo de coste 1 pero es poco probable hay pocos hechizos de coste 1 así que le bajamos a 5 también podría tener un destino dar menos 4-4 a todas las criaturas pues bueno ¿qué le vamos a hacer? o sea quizás me he sobreextendido al jugar esa tercera criatura pero no no porque él puede jugar dos criaturas el siguiente turno o puede jugar criatura irremovable entonces estaba un poco en la obligación de jugarlo si llega a la sexta tierra como es el caso ha pagado dos vidas por cierto bajando a 3 y juega un destino y nos mata todo pues nos lo mata de hecho aquí veis dos criaturas si yo no hubiese jugado mi tercera criatura habría sido mala cosa para mí aquí ya hemos ganado ya hemos ganado porque le damos más uno más uno a una de nuestras criaturas 2-3 y mentoreamos no no porque nos puede dejar pasar el que es 2-2 pero bueno aún así nuestra obligación es atacar ahora con todo mentoreamos sobre el otro 2-3 que tenemos y así bloquee como bloquee no muere si bloquea adecuadamente no muere pero pierde pierde una de sus criaturas sin que yo pierda ninguna aquí yo creo que la jugada es atacar con las 3 y que los las criaturas con mentor se mentoren a sí mismas o sea el que se mentoren entre ellas quiero decir eso es eso es lo que estoy marcando ahí el correcto creo que es lo óptimo y le digo así todos los bloqueos son siempre tiene que bloquearme a las criaturas que son 3-4 el 2-2 pasa se queda 1 no muere ninguno de mis bichos y muere uno de los suyos y ya se queda 1 de vida efectivamente esta es la jugada haberlo hecho de cualquier otra manera habría sido su óptimo no habría sido tan bueno como esto y bueno vamos a ver ahora que hace nuestro oponente ya digo que no es que haya jugado muchas muchas cartas la verdad vale decide jugar por fin el difunde plagas obviamente nosotros sacrificamos el token 2-2 que no tiene habilidades ni aporta ahora mismo nada especial y tiene que jugar algo más para no morir vale un segundo difunde plagas o sea que aquí nos complica un pelín afortunadamente esta criatura es bastante buena y como tiene la opción de darse más uno más uno tenemos la certeza de que él está obligado a bloquear está obligado a bloquear y morir su criatura y no la nuestra vale él bloquea le doy más uno más uno la matamos y aquí podríamos hacer lo que estaba diciendo antes no jugar criatura no jugar criatura pero si él juega ahora otro bloqueador o algo muy tocho o me mata la mía me quedo expuesto así que estoy un poco obligado a sobre extenderme y jugármela a que juegue un destino y de menos 4 menos 4 a todas las criaturas que hay en mesa y perder yo las dos mías pero vamos creo que sigue siendo lo óptimo a ver si das un pelín y jugarla siempre hay un riesgo todo riesgo lleva su recompensa claro su recompensa aquí la recompensa es que ganamos la partida espero bueno si ganamos la partida nos ponemos 3-0 una salida buenísima para nosotros ya dice buena partida el rival nosotros somos simpáticos y nos concede ha estado bien pero ya digo es que no tuve tiempo el fin de semana de jugar mucho me jugué un par de eventos este con laboros y otro que ya veréis mañana así que sorpresa y me habría gustado poder jugar muchísimo más a ver si implementan este formato a ver si gustó que no lo sé pero ojalá gustase porque la a la comunidad porque quiero que lo vuelvan a traer y de hecho quiero que lo traigan como formato fijo quiero que haya construido y estándar o sea construido bloque construido y estándar quiero decir todos los formatos son construidos excepto los delimitados claro todos los formatos construidos son construidos la casualidad construido quiere decir que te montas tú el mazo eliges tú las cartas de las que estén permitidas en dicho formato hasta cuatro copias de cada excepto en vintage que hay restricciones a una sola carta por mazo pero eso es otro universo distinto bueno aquí tengo lógicamente que matar a la emara no ah bueno si ataco primero por si me bloquea vale obviamente no voy a bloquear él va aquí no sé por qué quizás soy más clarividente en esta partida que ahora mismo que le estoy comentando a Pastelori no mato el mara con mi chispa y decido jugar una criatura para aumentar mi presencia en mesa y digo bueno no va a poder atacar efectivamente y además es lo que ocurre y se queda atascado dos tierras pues mira al final acerté parece que estoy bastante acertado en esta partida con las decisiones pero estas micro decisiones que parecen irrelevantes no no cambian el sino de una partida totalmente aquí ahora estoy jugando estoy pensando si me juego a tercera tierra para jugar el Tajik y atacar a lo loco pero no entonces ahora sí que es el momento de matar a la Emara juego tierra girada supongo ataco dopo al trasgo y tiro para adelante es difícil que una verde blanca tenga algo pero en cambio sí lo tiene más uno más uno indestructible así que entra girada y pasamos turno tranquilamente no hay problema y volvemos a la misma situación anterior aquí estoy diciendo pero que me ha jugado este señor esa carta no se juega no se juega nada en estándar en bloque es que bloque mola mucho más bloque que estándar porque bloque es a mí siempre me ha flipado por eso porque es muy muy cutre muy limitado muy no sé cómo decirlo pero que casi cualquier cosita aporta a la partida casi cualquier cosita vale claro que ya me ha hecho la 13-14 así que ese contador más uno más uno hace que no podamos bloquearla y ahora ya sí que habrá que matarla digo yo fijaos que tenemos todavía la opción del Tajik lo bueno es que podemos atacar con el Trasgod o para el Trasgo o sea darle más 2 más 0 mentorear sobre el 2-3 y hacerle un 3-4 pero aún así la cosa no está no está del todo clara porque él tiene dos blockers que pueden hacer el bloqueo suficiente como para matarme el caballero no creo que vaya a jugar un Tribunal del Conclave a un 3-2 alcance pues sí lo hago giro todo para matar un 3-2 supongo que lo hago pensando en a ver si consigo eliminar un poco los posibles bloqueadores tengo otro Tribunal del Conclave en mano o sea que voy un poco sobrado todavía y si la cosa se pone bien tenemos el Tajik vale pues la cosa no se pone muy bien aunque bien es cierto que la Aurelia el siguiente turno bien aquí por ejemplo si el siguiente turno él nos juega un Trostani afortunadamente con el robo de Aurelia no pasa nada o sea un Trostani te revienta un Trostani es una una carta que te va te bloquea absolutamente toda la estrategia bros salvo que tengas una Aurelia si tienes una Aurelia pues la Aurelia pasa por encima del Trostani y le da absolutamente igual vale decide atacar con su 2-2 lifelink visto que que bueno claro la carrera de vidas más o menos la va a ir sosteniendo gracias al 2-2 lifelink y juega un segundo Tribunal del Conclave sobre nuestra criatura 2-3 quizás podría haber él no sé jugado sobre uno de nuestros tribunales Aurelia entra y aquí ya pues la cosa se pone se pone seria para él además lo que no sabe es que viene un Tajik el siguiente turno decide jugar tierra para tener tierras de sobra porque el Tajik por si robo otra tierra el Tajik requiere maná el Trasgo requiere maná a ver las tierras sobrantes hay que guardárselas en mano pero es que con este mazo casi nunca tienes tierras sobrantes quieres dopar el Trasgo todo lo que puedas él sigue atacando porque se ve un poco con ventaja de vidas gracias al lifelink que tiene y aquí vuelvo a jugar tierra es cierto que me sobra esa tierra sí la podría haber guardado en mano mentoreamos después de mentorear dopo al Trasgo vale porque si no la habilidad de mentor no habría funcionado ya que se ha pegado le tengo un porrazo de flipas eso sí ahora en un Trostani sí que te revienta te he jugado en un Trostani y has perdido prácticamente y justo ahí viene el Trostani y digo esto no lo puedo remontar a ver que topdeckeamos para poder quitarnos de medio ese Trostani él sigue con su lifelink bueno también es cierto el Trasgo pega un montón y robamos la segunda Aurelia es la mejor carta de la braja y es en bloque construido es una de las mejores cartas del formato es que solo cuesta 4 es que solo 4 por una criatura de ese calibre en bloque construido se nota muchísimo en estándar no en estándar se juega mucho menos hay mucho removal y hay muchas formas de combatir esa criatura pero es que en bloque construido no hay tanto removal pero aquí pienso que le puedo dar first strike al Tajik y además al ser una criatura que ahora pega 5 podemos mentorear también sobre el Trasgo pero claro es que el Trasgo es pensar que es un 3-3 si mentoreamos sobre él es un 4-4 yo tendría que bloquear con los dos tokens digo bueno así limpiamos un poquito la mesa él le queda una carta en mano y yo tengo una tengo unas criaturas de mucha calidad así que creo que creo que vamos a hacer lo correcto efectivamente creo que es lo más un poco ahí agresivo pero es que en esta situación es necesario quitarle de medio los bloqueadores efectivamente contábamos con este doble block gana 4 vidas él recupera bastante de lo que ha perdido antes pero claro el Tajik el Tajik es un 5-2 first strike bueno que puede ser first strike ahora mismo así que venga lo aceptamos hemos cambiado una criatura de coste 1 por los dos tokens que pone el Trostani y ahora salvo que él tenga una respuesta muy buena a Aurelia Aurelia va a ganar la partida ya sola prácticamente de hecho fijaos podemos por ejemplo dar más 2 más 0 al Tajik y mentorear que Tajik mentorea a Aurelia o al revés podemos darle más 2 más 0 a Aurelia y que mentoree ella sobre el Trostani sobre el Tajik perdón así que bueno las opciones son son diversas dependiendo de lo que juegue el Aura a lo mejor tiene otro Trostani en mano pensad una cosa el Trostani es legendario si hubiese tenido otro Trostani en mano lo óptimo habría sido hacer un Chun block ahí con el Trostani vale le da más 2 más 2 a sus criaturas lo cual bueno pega un montón ahora mismo está pegando está pegando casi letal pero tampoco gana la partida con ello gana un montón de vidas nosotros aquí los bloqueos que tenemos no son nada claros el único bloqueo claro es el de la Aurelia el Trostani no perdemos nada salvo 5 vidas y él gana 5 pero seguimos con nuestras 2 criaturas en mesa su jugada no es mala o sea yo creo que la carta la carta que acaba de jugar es una carta muerta en mano si no la usas para buscar tierras o sea que tierras vas a buscar ya cuando tienes 6 en mesa ninguna no necesitas más entonces la única opción es dar más 2 más 2 atacar él gana unas cuantas vidas la verdad es que está bien jugado y robamos tierra no es bueno así que ahora tenemos que tener cuidado con cómo nos cómo nos giramos para atacar no recuerdo qué hice digo bueno tiene un 3-3 y un 1-4 a ver si atacó con las 2 es que atacar con las 2 es tentador porque mentorea sobre el Tajik pero solamente ataca con Aurelia para tener 2 bloqueadores lógicamente además el Tajik puede ganar First Strike así que hace muy buen bloqueo en este momento el robacarta no juega nada posiblemente sea una tierra hacemos aquí un buen robo para nosotros una cosa el trasgo es brutal el trasgo a partida avanzada entra en mesa y si tienes 6 tierras es un 7-1 o sea con 6 tierras pega 7 aquí bueno visto el éxito del ataque anterior vamos a tener que repetirlo no tenemos otra opción mejor el trasgo no cambia mucho la situación no voy a atacar ah pues si en este caso ya el trasgo sí que parece que ha cambiado la situación también otra cosa es que ahora ya pegamos 8 ya dejamos a 2 vidas él decide comérselo todo jugamos un blocker más él aún así no es letal aunque yo no bloquease nada seguiría él sin ser letal así que estamos en una posición muy ventajosa pues sí creo que había sido un poquito agresivo en ese ataque fue buena idea nuestro rival concede y game over pues nos ponemos 4-0 con la baraja boros y ya nos metemos en la recta final del evento que me mola bastante a ver si vuelvo a repetir 4-0 vamos a por la siguiente ronda que pueda acabar esto 5-0 y vamos podemos estar contentos con con cómo ha ido la cosa a ver recapitulando hemos jugado contra 2 Golgaris hemos jugado también contra una Iced la Iced no hizo nada no le dio tiempo y ahora la última hemos jugado contra una Selesnya vamos a ver la quinta ronda a ver el posible 5-0 a que nos enfrentamos pero no haré que fuese otro mazo distinto un Adimir por ejemplo que no hemos visto ninguna Adimir todavía u otra boros también podría moler también podría molar un mirror ver cómo lo han construido otra persona y tenemos la mano de dos montañas y todo cartas bueno la verdad es que podemos jugar dos de las cinco cartas que tenemos en mano decido quedármela un poco forzado yo ahora lo veo y me tiembla el pulso al ver esa mano y habría hecho Mulligan seguramente nuestro oponente ha hecho Mulligan a 0 pues nada vale la quinta ronda y la vamos a ver ha hecho Mulligan a 2 nosotros solo tenemos montañas vale pues era un mirror pero su mirror o sea es un mirror pero su baraja no es se rinde pues no debería haberse rendido tampoco teníamos nosotros si nos vamos una llanura nunca más bueno el trasgo yo creo que le gana solo el trasgo bueno pues nos hemos hecho 5-0 con una última partida que casi no la podemos ni contar porque el oponente el pobrecillo pues se ha hecho Mulligan a 2 que jamás había visto algo parecido a ver que nos sale wow buena y buenas las dos y parece que son de una misma baraja parece que no nos han dado apuesta buenas cartas pero ya las tenía son quinta copia para el vault y la que abrimos del sobre también quinta copia va al vault una caquia así que nada espero que lo que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego